...pueden silenciar los teléfonos celulares. Hoy nos hemos reunido por una iniciativa del Senador Nacional Humberto Schiaboni a fin de otorgar diploma de honor del Senado de la Nación a Blas Blasito Martínez Riera que será recibido por sus hijos. Además, tendremos el honor de escuchar el grupo musical del que forman parte donde ellos retoman la posta dejada por su padre. Se lo hace merecedor de esta distinción en homenaje y reconocimiento por su destacado aporte a la cultura nacional. También queremos agradecer la presencia en este encuentro de autoridades, miembros de las honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, de familiares y amigos del homenajeado, invitados especiales y del público en general que hoy nos acompañan. También queremos agradecer la presencia de la señora Angélica Ruiz y de Blas y Ernesto Martínez Riera. Además, se encuentra presente Tonito Rodríguez Villar, que es el presidente de la Academia Nacional del Folclore y que quiere adherir con mucho entusiasmo al reconocimiento a este gran artista. Y por supuesto, hemos recibido numerosas adiciones de personalidades de la cultura que por motivos de trabajo o de viaje no han podido hacerse presentes, pero quieren adherir a este evento. Ni más ni menos que El Chango Espaciuc, Soledad Pastoruti, Luciano Pereira, Santiago Bocha Yeridan, Piero, Juancito Buenaga, Facundo Sarabia, Gisela Méndez Ribeiro, Carina Tejeda, Roberto Quirno y Ernestina Páez. Por la provincia de Corrientes, su gobernador, el doctor Gustavo Valdés, y en representación del Instituto de Cultura de esa provincia, el arquitecto Gabriel Romero. Felicitan a Ernesto y a Blas Martínez Riera por el reconocimiento a su padre y al grupo. En nombre del gobierno de la provincia de Misiones, su ministro de Cultura, José Loshuap, hace llegar las más sinceras felicitaciones al senador Schiavoni por haber tenido esta gran idea de resaltar y homenajear a uno de los artistas más eximios y talentosos que dio la tierra colorada. También hemos recibido la adhesión del señor Horacio Malvichino, ni más ni menos, Susana Rinaldi, Samba Kipildor, Guillermo Novellis, Teresa Parodi y Mavi Díaz, del directorio de ADI, la Asociación Argentina de Intérpretes, que envían su adhesión y agradecen al senador por reconocer al músico Blasito Martínez Riera. Además, Diego Zapico, como presidente de CAPIF, que es la Cámara Argentina de productores de fonogramas y videogramas, envían su adhesión al acto. Y finalmente, Laura Pierre, en representación del directorio de Sadaic. El homenajeado de hoy, el músico de Chamamé, Blasito Martínez Riera, el posadeño, misionero, que triunfó en la escena nacional con su bandoneón y su voz, hoy es considerado el quinto elemento fundamental del Chamamé. Rompió todos los moldes. Fue un eximio bandoneonista, grabó decenas de álbumes, ganó discos de oro, hizo películas y participó en los mejores programas de radio y televisión. Durante 14 años, compartió la discográfica de mi odión con artistas del calibre de Tarragor Ross y Ramón Agalarza. En 1988, ganó lo que hoy se conoce como los Premios Verdiel a la Música, privilegio que comparte con artistas como Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, y Los Chalchaleros, entre tantos otros. No sólo consiguió el respeto y la admiración de sus colegas antecesores, como Isaaco Abitbol, Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel, Tarragor Ross, el padre de Antonio, Damasio Esquivel, o Abelardo Dimota, sino también de esos coetáneos, como justamente Antonio Tarragor Ross, los hermanos Barrios, los hermanos Cardoso, Ramón Agalarza, María Ofelia, Ofelia Leiva, Rosendo Arias, y las hermanas Vera, entre muchos otros. Y además, esto es muy importante, logró cautivar artistas de otros géneros como Astor Piazzolla, Dino Saluzzi, Raúl Porchetto, Piero, Argentino Luna, Alberto Merlo, Marcelo Verbel, y José Larralde, por mencionar sólo algunos de los que lo admiraban. Además de músico, Blasito fue docente, y formó cientos de alumnos, entre ellos, por supuesto, los dos hijos que hoy nos acompañan, y con los que hizo música durante 12 años. Desde su fallecimiento en 2002, a la fecha lleva vendidos un millón de discos físicos. En 2016 se editó un libro llamado El Quinto Grande del Chamamé, escrito por su hijo Blas. Tiene un busto en pleno centro de la ciudad de Posadas, Misiones, y su música trasciende las fronteras. En 2023 se va a filmar para salas de cine y plataformas el documental El Quinto Elemento del Chamamé, sobre su vida y su obra. Su nombre está entre los grandes de la música nacional, como Atahualpa, Yupanqui, Anebal Troilo, Los Chalchaleros, Sandro, Mercedes Sosa, y tantos otros. Seguidamente, nos va a dar sus palabras de bienvenida el senador nacional, Humberto Schiaboni. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Angélica, la señora de Blasito, Blas, Ernesto, sus hijos. La verdad que estoy emocionado como posadeño, como misionero y como oriundo del barrio de Villa Zarita. Para mí es un gran honor poder homenajear a Blasito, como se lo conoce en todo el folclore argentino y en nuestra región, que nos enorgullece a todos los misioneros. Les quiero contar, además, que para mí tiene un significado especial. La casa paterna, mi casa paterna, donde me crié en Posadas, estaba a la vuelta del solar que ocupaba don Julio Martínez y sus hijos. Nosotros vivíamos sobre el Ecalde Alverdi y ellos vivían sobre Roque Pérez en ese momento, Andrés Guacurari ahora. Acá está también Pablito Velásquez, concejal de Posadas, chamamesero, que sabe bien de lo que le estoy hablando. Y también nosotros, mi hermano y yo, mi hermano Alfredo y yo, estudiábamos guitarra con don Julio, que además era nuestro peluquero. Creo que la mayor frustración de don Julio fue estos dos alumnos que no pasamos del punteo del avestido celeste. Hasta ahí llegó nuestra habilidad con la guitarra. Pero además, su otro hijo, Ignacio, era profesor de música clásica y ahí estudiaron piano mis hermanas también y mis primas. Con lo cual, les quiero decir que para nosotros forma parte casi de la familia. Era una vivencia muy fuerte. Don Julio era un hombre muy respetado, un músico multifacético, no solamente con la guitarra, tocaba la batería, el acordeón. No sé si no el violín también, en algunos momentos parece que lo escuché tocar el violín. Fue muy importante y cada vez que se hacía un festival litoraleño, llegaba Blasito y ahí sí que era la gran fiesta en el barrio. Venía en una camioneta doble cabina, una Ford F100 doble cabina que traía atrás un cachapé con los instrumentos y ahí sí que se armaban unas chamameseadas en la casa de Don Julio que eran apoteóticas. Ni le cuento cuando filmó La Colimba no es la guerra, ahí también fue otro gran comentario del barrio de la ciudad de Posadas que nos llenaba a todos nosotros de orgullo. Por eso la vida me ha dado esta posibilidad de homenajear en sus hijos a la memoria de Blasito que es algo que los misioneros tenemos que revalorizar y difundir su música, su aporte no sólo a la música sino a la cultura nacional como lo ha explicado nuestro locutor del Senado. Muchísimas gracias a todos por darles esta oportunidad, por estar acá presente, felicitar a Angélica, felicitar a Ernesto y a Blas además porque lo sigo también en su trayectoria musical, somos todos los que somos de la tierra colorada, de la cultura guaraní, de la superior cultura guaraní nos conmueve y nos emociona el chamamé. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias, vamos a tener distinciones y por supuesto vamos a tener música, con lo cual vamos a justificar las distinciones. señores y señores, por una iniciativa del senador nacional Humberto Schiaboni se hace entrega de diploma de honor del Senado de la Nación a Blas Martínez Riera que reza en reconocimiento por su destacado aporte a la cultura nacional y su invalorable contribución en la promoción y difusión del chamamé en la Argentina y en el mundo. Reciben en su nombre sus hijos Blas y Ernesto Martínez Riera y la mamá de los chicos por supuesto. Muchas gracias. Ahí va a haber unas breves palabras de algunos de los homenajeados por lo menos. Por favor. Me sacaría 40 fotos acá. Mirá, qué hermosura esto. Bueno, muy agradecido, muy emocionado con que estén todos ustedes. Muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la gente que está cubriendo esto a través de redes sociales, el canal del Senado. A vos Humberto agradecerte por este acto de misionerismo que estás haciendo porque reivindicar la memoria de mi padre que trabajó tanto lo que hablábamos hoy en privado de cómo el pasar de los años me parece y con Rodríguez Villar también que me parece que su obra termina siendo más fuerte que su nombre y me parece que eso es lo que hay que recalcar y que es lo que perdura. Nombres van a pasar, nosotros vamos a pasar, no sé si hicimos bien o mal pero algo quedará. Pero muy emocionado, muy agradecido con vos, con toda tu gente, con el público que también es el que también empuja para que esto continúe, continúe el grupo. Veo muchas caras, mucha gente conocida que son invitados y que realmente los invitamos por algo porque hemos compartido algún momento con alguno de ustedes y porque valoramos su trabajo, lo ve a Norberto que es uno de los grandes precursores del folclore en el país que lo renovó, Amaya también, bueno, a tanta gente querida, a tanta gente del Chavamé, a algunos músicos que estuvieron como Juan Galarza con mi papá durante muchos años y ellos estuvieron, ellos digo, por Juan y por el hermano Roberto que hoy no pudo venir porque está con gripe y con todo esto que nos tenemos que cuidar, hay que cuidarse y bueno, emocionado con este diploma, me parece que es un corolario a justo este año se cumplieron 20 años del fallecimiento de él, son 20 años del grupo, nosotros no, se dice que es una continuidad pero en realidad nosotros no continuamos, hicimos otra cosa con lo que nos costó, con lo que nos costó mucho al principio por el tema de la comparación y el apellido, que si es una cruz o no es una cruz, la verdad que no lo es, es un orgullo hoy en día poder llamarme Martín Arriera como mi hermano, mi familia, entonces me parece que es hora de disfrutar y principalmente tener la responsabilidad de saber que hoy estamos acá con la palabra chamamé que ronda y que es algo que nos une y que nos junta a todos, es muy importante, así que simplemente decirles muchas gracias a todos ustedes, al equipo de Humberto, a Nicolás con el que estuvimos todos los días querido, hablando todos los días para que esto salga perfecto, así que decirles muchas gracias, no sé si Ernesto quiere decir algunas breves palabras, no, siempre hablo yo que tengo que hacerle, voy a hacer un stand up algún día, cuando me retire, falta mucho, bueno, muchísimas gracias, ahora vamos a continuar y vamos a ir acomodando todo para brindarles un mini recital para compartir algunas piezas musicales, algunas de mi padre, otras no, y disfrutar este momento y vuelvo, lo repito, muchísimas gracias por estar aquí presente para compartir esto con nosotros, muchas gracias. y ahora por supuesto, lo prometido, vamos a tener el placer de escuchar al Blas Martínez Riera Grupo, les vamos a contar un poquito brevemente sobre este grupo, a los 10 años, Blas y Ernesto Martínez Riera tuvieron una ascendente trayectoria en el conjunto de su padre desde el año 1990 hasta el 2002 formando Blas Martínez Riera Grupo. Siendo muy jóvenes, colocaron varios temas número uno en los rankings radiales, Tiempo que Truena, Yo a ti canté, Laguna de Aguirre, Mujeres, Amor en la Creencia, Estrella y Lo que no Olvida el Corazón, entre otros, todos temas de su autoría. Han popularizado obras de su padre como Amor se Escribe con Sangre, Lo que más supe querer y Caballito de Ley, entre otras. Han sido renovadores de público en el Chamamé, junto a artistas de su misma generación como Los Hijos de los Barrios, Javier Solís y Los Chaqueche, entre otros. Han agotado funciones en lugares como Microestadio de Tecnópolis, La Ballena Azul del CSK, La Plaza Seca del Teatro Colón, el Festival Internacional de la Triple Frontera y también teatros de Capital Federal como el N de Ateneo, El Empire, El Rex, El Astros y El Gran Río Davia. En 2014 recibieron el premio editorial Emmy Publishing junto a Ciro y Los Persas, Ángela Leiva y Ulis Osbueno por ser uno de los artistas que más presentaciones hizo durante ese año. Llevan en saber cuatro discos de oro y uno de platino. Señoras y señores, el Blas Martínez Riera Grupo. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer ahora este tema para recordar a un grande, también un gran amigo que se fue, que ahora me lo estoy imaginando parado acá, Catalina Obrón. Este es un chabamey que se llama Mi Guitarra Negra. ¿Cuántas ilusiones guarda mi guitarra? No recogiré en un tremendo De nuestra guardada vive la esperanza De las alegrías soledad Cante a los ánimos, cante a los paisajes A los sentimientos del amor No me olvide cantarle homenaje Al siempre sufrido nabrador La luz del lucero Alumbra mis sueños De los senderos Alumbra mis sueños Junto a mi guitarra Con su piel de estreno Y en su alma la pierdo Todo mi soñar Mi guitarra negra siempre me acompaña Por los laberintos de vivir Es como mi sombra Y en su alma la pierdo Y en su alma la pierdo Un aplauso para estos chicos Somos todos de la misma generación Renovamos el chamamé Junto a los que mencionó también el amigo locutor Es muy importante esto Porque cambiar, renovar el público Como lo que mencionaba con Norberto Lo que hizo él con la noche de los jóvenes Iris Mabel también Y con el recuerdo de Iris Mabel Me acuerdo de Chacho Esquivel El aplauso para él El hijo de Don Damasio Esquivel Gran amigo Hablábamos por teléfono Queríamos cambiar el mundo No pudimos Pero de a poquito lo vamos a ir haciendo Así que vamos a recordar A otro que estuvo muchos años Con nuestro padre Juan se habrá cansado De tocar este tema Caballito de batalla Para recordar a Tilo Escobar ¿Dónde? Dar a Tilo Ese más difícil de ubicar Que a la... Yo sé Bueno, iba a decir otra cosa No, no Sí, señores Doy fe de ello Corrientes tiene, Pallé Por mucho que usted sonría pensando Vaya sandez Son simplezas agoreras De quien siempre quiso bien A su cuna Yo repito Corrientes tiene, Pallé Tiene, Pallé talismán De un infalible poder Que fraguó la hechicería guaraní De Imá Huaré Ese encanto de mi tierra Que la hace lucir También es lo que afirma mi acerto Corrientes Tiene, Pallé ¡Ajá, maché, carayuari! ¡Ajá, maché! ¡Ajá, maché! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a cantar ahora un temita, después vamos a dejar para el final lo más misionero, ahí tenemos uno para Humberto, te va a gustar, quiero morir mi pago ese, bueno, pero ahora vamos a recordar a otro para saludar también a toda la comunidad correntina, los chaqueños también, maña una chaqueña, este tema se llama El Puente de la Tradición. Allá lejos por Machagay descansa en el campo santo, la historia, leyenda y canto de un valiente sin igual, Isidro Velázquez no podrá el tiempo borrar la huella de tu destino, permiso Chavigo Correntino, si nos atrevemos a recordarte. ¡Gracias! 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 Ah, sí, ya sé terrible, gracias Gustavo, porque él es quien estuvo ahí hablando con Humberto al comienzo de toda esta historia, así que esto también es gracias a vos. Así que bueno, vamos a continuar acá de la mano del artista, pero vamos a cantar ahora, si este para vos Humberto, y para toda la gente misionera que está, obviamente siguiendo, Pablito Velázquez, un gran difusor del Chavamé, no sé dónde está, pero está, allá está Pablito, bueno. Para vos Pablo, acá está, no veo nada, ¿sabés que encima me saqué el anteojo y sonamos como arpa vieja? Bueno, este chamamé se llama Que tratamos de cantarlo De hacerlo universal Porque todo el mundo extraña al pago Yo que nací acá en Buenos Aires Extraño mi pago cuando me voy mucho tiempo Entonces quiero morir y mi pago Es algo que significa mucho Para los chamaméceros Pero para cualquier persona Que extrañe su lugar de nacimiento Roja estampa posadeña El solar de mis mayores Donde Blasito nació Y han crecido mis sentimientos mejores La coronita de novia, el ombú Y el ceibo, un flor Que allá en Villa Sarita Mi abuela cuidó con amor Quiero morir en mi pago Un macho de chamamé Que ve dormida en mi tierra Con el último lluvete Quiero morir en mi pago Se lo pido al Dios tu paz El coro chira y su canto Mi largo sueño velará Entre aquellos totoraz De cuervos de imahuare El canto de las torcasas Con el asa de pincel Madres, selvas y jazmines El ceibo rojo punzón Mis padres y mis amigos Y mi eterno gran amor Quiero morir en mi pago Se lo pido al Dios tu paz El coro chira y su canto Mi largo sueño velará Entre aquellos totoraz De cuervos de imahuare El canto de las torcasas Con el asa de pincel Madres, selvas y jazmines El ceibo rojo punzón Mis padres y mis amigos Y mi eterno gran amor Quiero morir en mi pago Me acuerdo, el sábado Estuvimos en la Rural con Maya Con su programa La noche de los que bailen Y hablábamos de esos videos De los chalchaleros de antes Con un micrófono Y a ese renegamos Con 300 cables Mirá, me conté el micrófono ¿No, Javier? Ahí lo maturaron Si sabremos nosotros, muchachos Si habremos transpirado La camiseta En la época con nuestro papá También llegamos a tocar En un salón Los que son porteños De conocer el Fortín del Litoral Que Juan también se habrá cansado De tocar ahí Con mi viejo Y ahí hay dos micrófonos Así, uno colgado acá El otro ahí Arreglate como pueda Y salía Vos ves los videos A veces veo Hay unos programas viejos De Chavamé Y tocaban así Y sonaba Una máquina Así que bueno Vamos a hacer Los últimos dos temitas Así que luego Podemos quedarnos A compartir todos Charlar, abrazarnos Con la distancia social Pero Nos podemos saludar Y compartir un ratito así Ese es el mensaje Cuando hablo Porque yo hablo Hablo Pero está bien que haga eso Porque si no Yo hablo Hablo Bueno Vamos a hacer esos dos temas Gauchito Cate Dos temas De nuestro papá Para recordar Que es el homenajeado principal Agradecido con todo lo que leyó El señor locutor Pero bueno También esto es Prácticamente todo De mi papá Nosotros somos Si bien también Como dije antes No somos una continuación También lo somos Somos los hijos Y nos hacemos cargo de eso Y las obras de él También hay que hacerlas conocer Que hablábamos con Humberto Hoy Y con Rodríguez Villar De la importancia De la obra Estos temas que vamos a hacer También Gauchito Cate Un tema instrumental Y Zapucay Pucú También que recuerda A ese Al grito Que a veces Se están ¿Cómo se dice? Se mal usa Y va a decir Bueno Cuando se usa mal No se pide el Zapucay Hay que estar A ver esos gritos A la gente le sale solo Y cuando le sale solo A la gente Al público Tiene más gusto Así que vamos a despedirnos Con estos dos temas Y muchísimas gracias No se vayan corriendo Esperen que el locutor Tiene que decirles Que tienen que salir Y eso Porque así salimos todos juntos A otro lado Corrientes tiene Pallé Que lo digan los milagros De nuestra Cruz Urunday Y los de aquella señora De Itatí De Oscúrates Que lo diga su paisaje Su Paraná Su Atel Su Iberá Su Río Corriente Su Miriñay Su Aguapeí Sus campiñas encendidas Con los cromos de un Edén Sus palmares dormitando Bajo el Azayepte Campos que un día Jugando en la historia Su papel Vieron luchar a su pueblo Con espartana altivez Que lo digan sus fantasmas Que el paisano llama infiel Boitatá y el Pombero Y aquel Yacilla Tereco Yacilvo legendario Pareciera nos traer Un eco añejo Que dice Corrientes tiene Pallé Que lo digan sus mentiras Que lo digan sus fantasmas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!